Hola, hoy te voy a mostrar el backstage de una animación hecha en Cinema 4D y compuesta en After Effects. Bueno, vas a mostrarles. Vamos al Cinema. Acá tengo el archivo. Todo arranca desde esta pieza en 3D, que es un cuadrado modelado. A partir de acá, utilicé esta función, que se llama Cloner, y generé todos estos cuadraditos. A partir de acá le generé un efecto que se llama Random, para distribuirlos un poquito, que no estén todos estáticos. Esta es la cámara que tengo seteada para ver la animación. Si yo saco esta cámara, van a ver que esto está seteado de esta manera. Esta verde es la cámara. La cámara va a hacer lo siguiente, va a hacer un movimiento y va a seguir la animación. y la cámara termina arriba. Esto es visto el seteo desde afuera. Ahora, si volvemos al primer frame, y miramos sobre la vista de la cámara, esto se va a ver de esta manera. caen, se desparraman, la cámara sube, y el plano termina arriba. Este es el movimiento de cámara. El frame 160, más o menos, termina la animación. A esto yo le agregue, una pared, un zócalo, un cielo, para simular luz, porque yo a esto le agregue, una función que tiene este programa, que se llama Global Illumination, que es iluminación global de la escena. Y aparte, obviamente le agregue luces. Le agregue un softbox por arriba, un softbox por la izquierda, y otro por la derecha. Esto se ve así. Este es el piso, este es el softbox de la izquierda, este es el de la derecha, acá tengo el softbox que va arriba, esta es la pared, y este es el zócalo. Así está planteada la escena. Yo lo que hice es renderizar esto, para que vean, cómo está armada la escena, desde afuera de la vista de la cámara, que es esta. Si nosotros esto lo miramos desde la cámara, se ve así, que así es como se va a ver realmente la animación. Para que vean cómo está todo seteado, la verde es la cámara, y esto, es lo que me muestra, es el área que ve la cámara. Este es el softbox de la izquierda, que emite luz, este es el softbox de la derecha, que también emite luz, y este es el softbox que está por arriba, que también emite luz. Acá tengo, la parte de renderizado, que yo estoy, hice frame por frame, son 180 frames, y esto tardó siete horas en renderizar. Sí, sí, escuchaste bien. Siete horas en renderizar, cuadro por cuadro, porque, porque esto tiene reflexiones, tiene global illumination, tiene ambient occlusion, que son estas funciones, que le hacen al renderizado, y lo hacen ver más real, obviamente. Y cómo se vería, en formato real, iluminado, se vería así. Está bien. Ahora vamos a ver la animación, cómo quedó. Bueno, espero que les haya gustado, y pronto volveré a poner más tutoriales, voy a poner tutoriales de Photoshop, también, tips para Photoshop, cosas en After, cosas en Cinema. Así que bueno, espero que les guste, y... hagan clic acá abajo, y suscríbanse al canal. ¿Eh? Cópense. Gracias.